hola hola buenos días estoy acá con una señora por cetracen entre cetracen y metro centro por el redondel por la octava como se llama el redondel señor el redondel como se llama la octava pegado pegado a metro centro ajá bueno estamos como su nombre señor minta a minta y tiene hijos cuántos años tiene ya mucho trabajo en su juventud ajá bueno pues qué gusto estar platicando con usted verdad no tiene familiar en eeuu no cuántos años tiene ya 70 años 15 años pero eso ya por mucho trabajo duro y se calentaba planchaba a cabal sí y aquí viene todos los días usted todos los días le pueden encontrar por acá a la niña minta pues aquí aquí podemos puede pasar la gente y puede encontrarla y si quieren ayudarle verdad usted está verdad verdad con las manos abiertas para recibir cualquier ayuda de alguien verdad y necesita silla de ruedas no tiene no me pago yo pago el cáncer para venir yo estoy escribiendo de dios que es un arma que me regale 10 dólares para comprar la cosa pero no hay nada dios ha hecho la obra y todos los dioses y para comprar la cosa y para comprar la cosa a dónde vive usted allá por la calle por el mar le sale caro pagar pagar transporte todos los días así es la vida aquí mañana le va a venir ayudita aquí va a estar aquí mismo ok bueno estamos con la niña minta con los vecinos ellos le ayudan a verdad cualquier cosita mira aquí está la bendición de dios mire esta es la bendición de dios de una persona de buen corazón es un ángel que vino en este momento verdad en este sitio aquí se lo ha hecho tenga cuidado que no se lo vayan a robar porque también si se lo ven ahí a la mano se lo quitan rápido verdad no pero no viene aquí la respetan la respeta a la gente mañana le vamos a traer ropita ay que me gustó ya ves que necesita una comida caliente pero que no se la pescara porque no puedo pero que no se la pescara pero que no se la pescara calientita la comida y me pido unas toallitas y me pido un camisoncito un camisoncito perfectamente para dormir para dormir para dormir yo le pido de favor señor de esa camisa bueno que se acude esta mañana mira que no me va a empezar doliendo tu hueso las toallitas no las quiere mover no si no puedo subir los plazos para aquí y allá tiene ayuda y la vequima yo le voy a dejar yo le voy a dejar el ángel de jehová vino en este momento pero gracias a dios verdad le vino la bendición y espera que siga la bendición desde este momento es el saber qué bueno qué bueno sí ya qué bueno qué bueno encontrarla por acá sí mire creo que viene más ayudita mire mire la bendición de dios es que nosotros llamamos a la gente como que gracias señor gracias gracias por su ayuda gracias 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 ajá no no salió no salió la cámara no salió no 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 tenga pena no tenga pero antes de una se puede una para cantar el agua pero duro sí para todo no puede de producir, y por ese desviento mi alma tránsita ve, por eso te crees, el agua tinta y linda, el agua que me diste, Jesús ya la tomí, y desde ese momento ha transformado mi alma, y ahora soy feliz, y aquí hasta el mar del ánimo, y los deseos del mundo, ya nunca te creces, ahora estoy teniendo, el agua de la vida, que me puede faltar, el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús ya la tomé, ahora solo veo, la gloria y en el cielo, donde voy a vivir, morando con mi Cristo, el agua de la vida, que me puede faltar, y de que linda, que lindo, que lindo, no la canté bien, no, pero está bien bonita, está bien bonita, yo estoy tan contenta con la que estoy enferma, pero todavía estoy, bueno, que bueno, quiere despedirse de las cámaras, despídase de ustedes de las cámaras acá, bueno, pues, que Dios me les bendiga, que el Señor les dé la bendición, por esta obra de calidad que han hecho conmigo en este momento, que de Dios les dé la bendición, porque yo ya vengo como estoy, pero que el Señor me les bendiga, Amén, gracias, gracias, si quieren encontrar aquí a la señora, ¿cómo me dijo su nombre? Aminta, aquí la encuentran, aquí en esta zona, y si no los domingos allá por el taber, ¿verdad? Sí, allá, ok, muchas gracias señora, gracias, gracias, vamos a tratar de estar por acá.